bueno aquí andamos abajo de los pedales del carro posición bastante incómoda el detallito es que el carro no da arranque y este es el clutch y este es el switch que hace que de marcha al empujar el clutch hasta el fondo desbloquea lo que es el arranque como vemos acá salen unos cables que es un desmadre sacarlos y no voy a alcanzar acá está otro y acá está el conector vamos a romper ahí y desconectarlo de acá no puedo, esperenme tantito, cuidanmelo listo este es el conector ya lo desenchufe los cables están bastante gruesos pensé que nada más era un sensor pero a lo visto lleva bastante amperaje calibre 14 o 16 y sigue con bastante calibre bastante grueso también del otro lado no voy a poder hacer casi nada lo único que se me ocurre es cortar aquí y unirlos para evitar tener que estar empujando el switch el switch ya lo busque en internet y cuesta más de 400 pesos ahí se bueno bueno ahí te va corte esperé los cables los uní ahorita los voy a unir un poquito mejor porque están bastante gruesos y no hay mucha manera de estarlos maniobrando no está perfecto no está sobrado pero vamos a ver si funciona ahí están conectados el problema ahorita es que voy a tener que salir de aquí ahí ahí estaba abajito vamos a ver lógicamente ya no necesitamos pisar el clutch para prender el carro o sea que mucho cuidado métalo en neutral freno de mano puesto y ahí prendo el carro los limpiaparabrisas también estaban prendidos porque me los lleve de corbata lo que vamos a hacer es apagamos vamos a verificar que está funcionando y este es no me vaya a ver equivocado lo desconecto lo dejo ahí pelón me regreso al switch y como ven por más que le dé marcha ahí no está dando absolutamente nada regresamos bueno vamos a ponerle cinta de una vez para no andar batallando allá abajo el cablecito ya hizo de las suyas mejor abundar con la cinta eslanta listo listo ahí quedó no es la gran cosa se vuelve a conectar puesto volvemos a checar que está en neutral le damos al switch listo listo funcionando listo queda escondido y ya no hay mucho problema bueno vamos a calarlo otra vez no voy a hacer que se haya movido ahí está listo 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 Gracias.